Es una excelente noticia en época de deslocalizaciones que haya una empresa española, como ha dicho Macario, que se establezca en un polígono industrial que ha promovido el Instituto de la Competitividad Empresarial en Villabrázaro, que como saben es zona de Benavente, y bien saben que estamos haciendo un plan territorial para Benavente y su área de influencia, por supuesto el polígono de Villabrázaro es una zona de influencia de Benavente, que además el hecho de contar con este polígono nos da una ventaja competitiva en este plan, porque si recuerdan era un polígono que no tenía ni una sola empresa hace aproximadamente un año. Lo que se hizo fue rebajar de manera importante el precio del suelo, ¿se acuerdan que hicimos una bonificación del 50% con carácter general para todas las parcelas de este polígono de Villabrázaro? Y eso tiene un elemento competitivo muy interesante en relación con otras ubicaciones industriales. Además de eso, saben que también pusimos en marcha una serie de fórmulas de venta y de aprovechamiento de los terrenos muy novedosas y muy competitivas, como es el caso, por ejemplo, del derecho de superficie, que se estableció en un 1,5% a un plazo de 50 años. Eso es una fórmula que en este caso ha aprovechado la empresa Asludium y que supone que los terrenos pueden ser asumidos perfectamente por la compañía y entran en su plan de negocio. Entre otras fórmulas, también saben que la venta de terreno se puede aplazar el precio hasta 40 años. Todas estas fórmulas que se establecieron en su día en los terrenos que eran propiedad de la Junta de Castilla y León, de los terrenos industriales, pues poco a poco van dando sus frutos. Saben que hace aproximadamente, hace tan solo unos meses, se establecía la primera empresa grande, por decirlo de alguna manera, en el polígono de Villabrázaro, que fue Tableros Losán. Y ahora tenemos la segunda buena noticia para este polígono, para esta zona de Benavente, que es el establecimiento de la empresa Asludium. Me consta que Asludium ha estado barajando otras ubicaciones, y ustedes también lo saben, pero al final no se ha podido materializar en esas ubicaciones. Muchas veces es por problemas de urbanización del suelo. Y bueno, y al final, pues es la propia empresa la que ha escogido el polígono de Villabrázaro. Incluso llegó a barajar Villadangos, en un momento dado, bueno, no lo llegó a barajar, pero también se le ofreció por parte de la Junta de Castilla y León. En definitiva, esta serie de medidas, unidas a los apoyos financieros, que ya saben que no nos gusta decir la cuantía de los apoyos financieros, a las empresas que se establecen en Castilla y León, todas las que, sobre todo, reciben apoyos financieros. Tenemos el sistema de lanzadera financiera en el que se ayuda a todas las empresas para que se establezcan en nuestra comunidad autónoma. Además, tengo que agradecer enormemente al presidente del Consejo de Administración, lo siento, Macario, y al director, que hayan elegido esta ubicación. Y tengo que señalar que, por lo menos Macario, es de Castilla y León, de la zona de Bavia. Que también el hecho del regreso a su tierra no deja de ser para nosotros una gran noticia. Porque siempre, muchas veces, las empresas más grandes o más pequeñas, si tienen una persona, un directivo que es de esta tierra, pues hombre, siempre es una ventaja también. No solamente son las ventajas en el suelo, las ventajas que podemos tener en los apoyos financieros, sino también que alguien que es de aquí vuelva a su casa, en definitiva. Y por eso, y agradecerle especialmente que haya apostado por Castilla y León, que haya apostado por Villabrázaro. Y bueno, yo creo que es una gran inversión, lo tengo que decir así, porque es verdad que en su explicación Macario ha sido austero. Se trata de un proyecto, me imagino que lo que quieren escuchar es qué es lo que vamos a hacer en Villabrázaro, pues ya les voy contando. Se trata de un proyecto ambicioso, es una inversión de 60 millones de euros en una primera fase. Tenemos una necesidad de suelo de unos 200.000 metros cuadrados, en Villabrázaro lo hay, lo tenemos. Se generan en esta primera fase 100 empleos. La puesta en marcha de esto es, a partir del segundo semestre del año 21, estaremos en producción. Tenemos que tener en cuenta que son equipos que se fabrican prácticamente todos fuera de España, lamentablemente, y se fabrican a medida. Hay equipos que tienen plazos de entrega, como puede ser un laminador, de dos años. Se construye una nave inicial en primera fase de 50.000 metros cuadrados, o algo más de 50.000 metros cuadrados. Y, bueno, estos son los datos fundamentales del proyecto. 100 empleos, 60 millones de inversión, 200.000 metros cuadrados de parcela, y una primera nave de producción de 50.000 metros cuadrados. A partir de aquí estoy a su disposición. ¿Se van a producir, perdóname? Perdón, efectivamente es procedente, absolutamente procedente la pregunta. Vamos a producir bobinas de aluminio para la construcción. Bobinas, chapas de espesores entre 0,5 y 3 milímetros, a partir de lingotes de primera, de segunda fusión o de chatarras de aluminio. Es decir, que el proceso es hornos de fundición y de fusión, coladas continuas, laminador, líneas de corte y, a partir de ahí, acabados en líneas de pintura. ¿Perdón? No, 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 no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Estos son bobinas de espesores, repito, entre 0,5 y 3 milímetros, pues unas bobinas que pueden pesar 15 o 20 toneladas y, a partir de ahí, pues se trocean para aplicar en las fachadas y tejados en la construcción. La vocación de esta compañía es exportar más del 50%. El accionista principal ya tiene una planta de laminación de zinc en Asturias y estamos exportando actualmente el 97%. Bueno, Villabrazero hemos elegido porque es un polígono bien comunicado y, sobre todo, porque está terminado y se puede ocupar inmediatamente y empezar inmediatamente las obras. La primera pregunta, pues, son un grupo de accionistas diversos que, bueno, no, 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 no procede ahora que demos estos nombres, ¿no? ¿Puedo poder decir la... ¿Escapital español? ¿Escapital español? Español, español. En principio, la primera ubicación que he manejado es la de carrocera. Pero ustedes saben que el hecho de tener suelo preparado con todos los servicios y en buenas condiciones es determinante. Lo intentó, porque, no, Macario, porque al final era su tierra real, o sea, mucho más cerca de donde él es, pero ya saben que ha habido muchos problemas urbanísticos en el ayuntamiento y al final, pues, cuando uno quiere hacer una inversión, lo que tiene que buscar es un sitio donde pueda invertir ya. Yo creo que los empresarios no pueden esperar a tomar decisiones a que se apruebe un plano urbanístico, que eso es lo complicado. Bueno, no sé cómo lo ves tú, Macario. Así es, así es. Los proyectos, cuando se ponen en marcha, cuando se lanzan, no pueden quedar separados porque, si no, es un fracaso, una muerte por indemnidad, ¿no? Entonces, efectivamente, intentamos en carrocera, cuando nos sentamos con los responsables de la Junta para ver los tiempos de la gestión de aquel terreno, de tener el terreno disponible para empezar a construir, pues, nos íbamos a dos años y eso el proyecto no lo puede soportar. Con lo cual, fuimos mirando las zonas más cercanas ahí y la mejor opción, sin duda, que encontramos, y además estamos satisfechos con haberla encontrado, es Villabrazo, porque vemos que es una magnífica situación y un suelo preparado para utilizar inmediatamente y nuestra intención, o al menos la de la empresa, luego Dios dirá a dónde llevamos, pero es tener, como yo le dije a la consejera hace unos días, queremos tener algunos pilares levantados antes de terminar el año y esto es pasado mañana, como ustedes saben. Podría añadir un poco, volviendo a la plantilla, porque supongo que esto es de interés para todos, nosotros trabajaremos con una plantilla joven, personas jóvenes, el perfil, cuando digo joven, pues entre 22 y 30, 32 años, y formación profesional, muy importante para este tipo de industrias que cualquier persona, sea mujer o sea hombre, tenga una formación profesional como mínimo de formación. Sí, lo digo bien, de formación. Bueno, eso es otra buena noticia, porque en una zona, en la provincia de Zamora, nos viene muy bien para asentar la población y que haya demanda de empleo de gente joven. Creo que es una excelente noticia. Sí, yo hablaba que es un proyecto de expansión, inicialmente se baraja en empleo, no sé a cuánto podría generar la plantilla cuando esté en su proceso de madurez o cuando se vaya a ampliar. Por un lado, quería preguntarle eso y por otro, que la UCE llega en un momento en el que hay bastante polémica en España por el precio de la electricidad. No sé si ustedes son consumidores de mucha energía, de mucha electricidad, ¿y qué opinan sobre los precios de la electricidad en España? Bueno, sobre los precios opinamos que en España estamos las empresas en una gran desventaja, pero estoy hablando de un 40 o un 50%, con respecto a las empresas de este tipo en Europa. Esto es un lastre para las empresas españolas. Nosotros somos grandes consumidores. No sé si estamos con esta nueva industria al principio, pero sí estaremos a medio plazo en el grupo ese de grandes consumidores y podremos acudir a las subastas para tratar de mejorar el precio. Pero el precio de mano es, en España, un 50% más caro que en Francia o Alemania. Esto nos hace perder competitividad en Europa y en el resto del mundo, claro. Por favor, algunos datos. ¿Ha dicho usted que el 97% de su producción de exporto no se ve más qué volumen de negocio tienen? ¿Y cuántos trabajadores tiene en Asturias? Ahora mismo, en Asturias, hay 130 trabajadores. Exportamos 97-98%. Es zinc, es lo mismo que vamos a hacer aquí con aluminio. Allí es zinc. ¿Y el volumen de negocio? El volumen de negocio, pues, 100 millones, 80, 100 millones de euros actualmente, pero esto influye mucho en el valor de la materia prima que se cotiza en el LME y puede hacer cosas así. Y esto es un dato. Pero otro factor, pues, puede ser las toneladas, que estamos en 25.000, 30.000 toneladas. Yo quería preguntarle a la cara de Villabrázaro, que le parece, bueno, pues, este... ...de el polígono que le ha dado la atención. Hombre, ¿qué les voy a decir? Que es, digamos, una gran noticia que se hayan querido instalar en Villabrázaro. La zona está, pero, bueno, la juventud se está marchando de la zona y, claro, pues, así con esto volverán otra vez a su pueblo, si es. Y la zona está, pero que necesita puestos de trabajo. Bueno, facilitarse lo facilitamos a todas las empresas que quieran venir. Llevamos trabajando casi un año, ¿verdad?, con esta empresa. O sea, las cosas no salen de la noche a la mañana. Estamos abiertos. La oferta está hecha para todo el mundo que se quiere instalar en todos los polígonos industriales de Castilla y León. Las ventajas son muy buenas para todos y hemos hecho muchas labores de captación de inversiones. Cuando hacemos viajes a veces tan criticados, ¿no?, pues, empezando por Madrid. Hemos ido a Madrid a vender las bondades que tiene esta tierra para la inversión. Hemos ido por toda Europa. O sea, nosotros intentamos darnos a conocer, que es lo más importante, y que todo el mundo que piense en hacer una inversión, piense que Castilla y León es un lugar que tiene ventajas. Es lo más interesante. Aparte de las ventajas que puedan ser de tipo económico, de suelo, ventajas con la lanzadera financiera de financiación, que también en eso hemos sido pioneros y quizás únicos en España, bueno, pues, nosotros, aparte de eso, tienen apoyo institucional, que es importantísimo también. O sea, nosotros al empresario le damos la bienvenida y le ponemos la alfombra roja, siempre. Y no solamente a nivel servicios centrales. Aquí tenemos al delegado de Zamora, que es muy importante no solamente todas las ventajas de tipo económico, sino también las ventajas en la tramitación de todos los expedientes. Y ahí tenemos que ser ágiles y tenemos que facilitarle muchísimo las cosas al empresario y, por supuesto, las entidades locales. Y por eso está hoy aquí también el Ayuntamiento de Villabrázaro. Todos tenemos que estar coordinados para que cualquier inversión que quiera venirse aquí le sea sencillo, fácil. Porque es verdad que el empresario valora muchísimo todo cuando va a hacer una inversión. Y lo más importante es que le dé el conjunto de todas esas actuaciones, de todas las administraciones, les quede la idea de que nosotros, que haya un apoyo institucional claro al empresario aquí, en Castilla y León. No hay ninguna duda. O sea, nosotros al empresario, como insisto, le ponemos la alfombra roja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!